El Laboratorio Clínico Central pone a su disposición un nuevo punto de atención en el Centro Comercial Plaza del Bosque, local 114. Atendido por sus destacadas socias, las doctoras Amparo López Herrán, Patricia Gómez de Garcés y Felisa Lozano de Fajardo. Y también en sus tradicionales sedes de Cádiz en la carrera 4ª B, número 3114, y en el centro de la ciudad, carrera 3ª, número 955. Convenio con todas las empresas de medicina prepagada. ¡Los esperamos!